Hoy es el 5 de Sivan, es el día anterior a la fiesta de Shavuot, Zman Matan Teirosein, el momento de la entrega de nuestra Torah. Y la preparación del pueblo judío para la entrega de la Torah fue que ellos dijeron en la base del monte Sinai, Nase Benishma. Vamos a hacer todo lo que diga Dios y después vamos a entender. Antes siquiera de saber de qué se trataba la Torah, el pueblo judío dijo, Nase, sí, lo vamos a cumplir, lo vamos a hacer. Hay una historia en el Talmud sobre Robe, uno de los sabios del Talmud, que apareció un tzedoyki. Tzedoyki significa estas personas que aceptaban la Torah escrita, pero no aceptaban la Torah oral. Bobe Maises, tonterías. Es todo una sola Torah y una sin la otra, la escrita sin la oral, no se entiende, y la oral sin la escrita no tiene fundamento. El tzedoyki lo vio a Robe, que estaba estudiando Torah, y estaba realmente sufriendo con lo que estaba estudiando, porque era tan difícil de comprender que Robe estaba literalmente sangrando. Así cuenta el Talmud. Y el tzedoyki se le acercó a Robe y le dijo, Amapesiza, ustedes son unos, un pueblo de apresurados, apurados, porque ustedes adelantaron su boca al oído. Primero dijeron, vamos a hacer, antes siquiera de escuchar, y después dijeron, vamos a entender y escuchar. Y Robe le contestó, nosotros que nos vinculamos a Dios con amor a Dios. Sobre nosotros está escrito el versículo de Mishle, de Proverbios, en el segundo capítulo, dice, Tumas, yeshorem tánjem, la plenitud de los rectos, tánjem los va a guiar hacia el mundo por venir, y nos va a vincular con Dios. Pero sobre ustedes está escrito, lo torcido de los rebeldes, ustedes son unos rebeldes, y Yeshorem los va a destruir. ¿Cómo entendemos esta historia para ver que no fue malo el hecho de ser apresurados? Porque al final, de acuerdo a la respuesta de Robe, ok, nosotros fuimos con plenitud, con pureza, todo lo que quieras, pero no dejamos de ser Amapesiza, un pueblo apurado, un pueblo apresurado, de tontos. Una explicación es, como dice Rashi, uno de los comentaristas principales de la Torah, Rashi dice, que el pueblo judío se apoyó plenamente en Dios, que todo lo que Dios iba a exigir del pueblo judío, lo íbamos a poder hacer, como dicen nuestros sabios en otro lugar, Dios no viene con complicaciones a sus criaturas, todo lo que exige de cada criatura, con seguridad lo puede hacer. Entonces, el apresurado del pueblo judío fue, confiamos plenamente en Dios, Él nos va a exigir solamente aquello que podemos hacer. Otra explicación del Marjo, otro comentarista famoso del Talmud es, nuestros sabios dicen, una persona que se acerca a Dios para purificarse, lo ayudan desde arriba. Lo mismo al revés, una persona que se acerca a Dios para ser impuro, digamos, se aleja de Dios. Entonces también lo ayudan en el camino que uno quiere ir, en ese camino lo dirigen. Entonces, esto es lo que pasó con el pueblo judío. Fuimos apresurados porque nos acercamos a Dios, a pesar de que ni sabíamos lo que nos iba a exigir, pero no importa, sabemos que Él nos va a ayudar. No solamente nos va a exigir tanto cuanto podemos hacer, sino que más aún, nos va a ayudar para que podamos cumplir con estas mitzvot, estos preceptos y todo lo que diga la Torá. Y otra idea más, ¿cuál fue lo apresurado del pueblo judío? ¿Por qué parecen como unos tontos que se apresuran y corren para hacer las cosas antes siquiera de escuchar las leyes? La parcha de esta semana, lo que leemos en esta semana de la Torá, parchas nazoy, que toda la historia no importa, pero hablo de una mujer que se desvía del camino adecuado, una zoita, así se dice en hebreo, y zoita, desviarse, viene de la palabra shtuz también, tontería. El pueblo judío fuimos unos tontos, y somos unos tontos. ¿Por qué? Hay dos tipos de tontería. Desviarse del camino normal para hacer cosas que no están bien, o uno puede desviarse del camino normal, se llama shtuz de kedusha, una tontería de santidad, dejar de lado totalmente lo intelectual, lo racional, lo que uno piensa que puede hacer, etc., y entregarse totalmente a Dios. Y esto se llama shtuz de kedusha, y esta fue lo apresurado, lo atolondrado y la tontería del pueblo judío, que nosotros nos entregamos de forma plena a Dios, no importa lo que Él diga, no importa lo que no diga, no importa si nos va a exigir lo que podemos hacer, no importa si nos va a ayudar, nos entregamos totalmente a Dios, y esta es la esencia de Matantoira, esta es la esencia del día de la entrega de la Torá. Nos preparamos para esa entrega, diciendo, vamos a hacer, y después vamos a entender, y con esta preparación, es que Dios dijo, ok, entonces está todo listo para que al otro día realmente Dios nos entregue la Torá en Shavuos. Se suele decir, el saludo es, para que podamos recibir la Torá con alegría y la internalicemos, o sea, que sea una forma de internalizarlo, que cambie nuestra vida con cada palabra de Torá que estudiemos, que cambie nuestra vida para bien, que tengamos a Gutiomtev, una fiesta buena. Hak Sameach.